Música Bienvenidos hermanos a un momento de paz en Radio Paz Hoy lunes 28 de febrero reflexionamos en el Evangelio de San Marcos capítulo 10 versículos 17 al 27 En aquellos tiempos un joven que aparentemente lo tenía todo y que se esforzaba por cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios se le acercó a Jesús para preguntarle que era necesario para heredar la vida eterna Jesús mirándolo con gran amor le respondió Solo una cosa te falta Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo Y ven, sígueme tomando tu cruz Este buen hombre se entristeció mucho ya que para él era un gran inconveniente renunciar a todas sus posesiones terrenales Entonces Jesús dijo a sus discípulos Juan difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas Sus discípulos con gran asombro decían ¿Quién podrá ser salvo? Hoy el Evangelio nos motiva a reflexionar en nuestra propia vida Muchas veces nos sentimos merecedores de las bendiciones del reino de Dios Aparentemente no tenemos graves pecados y en nuestra capacidad humana tratamos de cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios llevando una vida sana, digna de un buen cristiano Siendo esto algo muy correcto Jesús nos invita a un reto más profundo y meritorio Y este es el darnos a los demás a compartir cualquiera que sea nuestro tipo de riqueza y talento En realidad, ese afortunado hombre, este joven, no necesitaba nada pero sí necesitaba darse a sí mismo Hermanos, pensemos hoy en esas riquezas físicas y espirituales que Dios nos ha dado Seamos generosos y demos todo lo que tenemos para que nuestros hermanos experimenten el amor y la misericordia de Dios por medio de nosotros Seamos las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra Muchas veces esto requiere llevar la cruz con amor, paciencia y dedicación Que al final nos colmará de completo gozo Al despojarnos y sacrificarnos por otros Pues es muy cierto ese conocido dicho que dice Se encuentra más felicidad en dar que en recibir Oremos Señor, gracias por todas las riquezas que nos has dado físicas y espiritualmente Ayúdame a aprender a compartir todos los regalos y bendiciones que nos has dado Porque aún sin pedírtelo, tú nos has dado talentos Todo lo que tenemos y mucho más de lo que necesitamos para compartirlo con gozo y amor a nuestros hermanos Que tengan un feliz y bendecido lunes Muchas gracias Bendiciones